La Fuerza Especial X La demente ¡Hola! Algo que ofende mi vista ¡Y un vago! Son perfectos Solo para confirmar, todos ven esa cosa, ¿cierto? De esta no saldremos vivos Oye, Polio, ¿a dónde diablos nos enviaste? Es una maldita zona de guerra ¡Todos atentos! Felicidades, Fuerza Especial X Son los primeros en llegar vivos a Metrópolis ¡Estaba a punto de hacer eso! Fuerza Especial X Su nueva misión Es matar a la Liga de la Justicia ¿Qué piensa que enfrentar a la Liga de la Justicia es la peor idea que han oído? No estaba poniendo atención ¿Qué pensaban que sucedería? ¿Que saldrían de sus celdas directo a salvar el mundo? ¿Qué superhéroes dijeron que no eran? No olviden que tienen una bomba en la cabeza No creo que sobrevivan Waller, el pingüino alzó el vuelo Repito, el pingüino alzó el vuelo Cortémosle las alas ¡Ay! ¡Dios! ¡Se está levantando! Le doy otra vez ¡Está escapando! ¡Alguien deténgalo! ¿Funcionó? No No funcionó para nada Waller Waller ¡Báilale la cabeza!